En el corazón secreto del Vaticano, entre las sombras de sus antiguos pasillos, se esconde una historia de corrupción y misterio. La repentina muerte del cardenal George Plough, conocido por exponer oscuras prácticas financieras dentro de la Santa Sede, ha dejado tras de sí una serie de preguntas preocupantes y sospechas sin resolver. Ingresa Libero Milone, un hombre que ha dedicado su vida a revelar la verdad. Milone, ex auditor general del Vaticano, se ve ahora inmerso en una peligrosa y compleja investigación, decidido a descubrir que hay realmente detrás de la desaparición del cardenal. Cuando el cardenal George Plough murió el año pasado, muchos señalaron que las circunstancias de su muerte eran extrañas, por decirlo menos. Ahora un ex auditor del Vaticano cree que la desaparición del cardenal Pell es más que sospechosa y planea llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las extrañas anomalías y supuestas coincidencias que rodearon su muerte. Prometió justicia al cardenal Pell, sin creer que su muerte fuera simplemente una consecuencia desafortunada de la operación a la que estaba sometido y que oficialmente figuraba como la causa de su muerte. Hoy veremos su historia, lo que dijo a los medios y algunas de estas coincidencias para mostrar cuán probable es que el cardenal Pell fuera víctima de un acto criminal. Todas las circunstancias están ahí y probablemente haya más elementos de los que puedo cubrir hoy, pero comencemos con la historia principal que nos llega desde Australia. La historia nos llega del periódico The Australian, que titulaba, La muerte de George Pell envuelta en un misterio, el ex auditor del Vaticano Libero Milone promete descubrir la verdad. Libero Milone, el único hombre aún vivo del trío principal que encabezó las reformas del Papa Francisco contra los corruptos sistemas financieros de la Santa Sede, ha revelado que le hizo una sincera promesa a George Pell mientras hacía un homenaje final a su ataúd en Roma. La noticia se transmitió a última hora de la tarde del 2 de julio y fue mencionada en todas partes. En una interesante foto vemos a Libero Milone y a otro hombre, probablemente otro crítico, junto al cardenal Pell y al cardenal Bexiu, figuras claves en este asunto. También hay otra figura clave que no se menciona directamente en el artículo, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. La historia tiene el potencial de provocar un terremoto si Milo realmente logra descubrir lo que sospecha. Recordamos las reformas del sistema financiero del Vaticano iniciadas por el Papa Francisco tras el escándalo inmobiliario y la financiación cuestionable de Londres. El Vaticano fue objeto de escrutinio hace unos años por su uso cuestionable del dinero de los fieles, invertido de manera fraudulenta en bienes raíces y películas como Rocketman, la película biográfica de Alton John. Curiosamente, aunque algunos no ven nada malo en que el Vaticano financie películas, el casting de Rocketman ha generado muchas críticas. Los problemas financieros del Vaticano no se deben solo al mal uso del dinero, sino a episodios de corrupción, con dinero que desaparece de los presupuestos sin explicación. El cardenal Pell descubrió muchos de estos problemas antes de ser enviado a Australia, donde se enfrentó a acusaciones muy graves que resultaron infundadas. Sin embargo, el daño a su reputación y a su investigación ya estaba hecho. Ahora Milo, uno de los tres auditores encargados de reformar el sistema financiero del Vaticano, ha decidido investigar la muerte de Pell con más detalle. Los otros dos revisores murieron, sin indicios de circunstancias sospechosas. La situación es delicada y rezamos por la seguridad de Milo, que se enfrenta a aguas muy peligrosas. Milone, que no ha trabajado desde entonces, dijo que la muerte de su adjunto el año pasado fue precipitada por el vergonzoso comportamiento del Vaticano. Milone le dijo a The Australian que le hizo una promesa a Pell en su funeral, buscar la verdad sobre su muerte. En junio de 2017, la policía del Vaticano allanó la oficina de Milone, confiscó equipos electrónicos y abrió una caja fuerte que contenía hachas, palancas y taladros. Milone y su adjunto fueron detenidos durante horas, acusados de espionaje y amenazados con ser procesados penalmente si no firmaban cartas de renuncia. Durante la búsqueda, se confiscaron los registros médicos del ayudante de Milone, lo que retrasó el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata avanzado. Milone afirma que la muerte de su adjunto fue precipitada por el vergonzoso comportamiento del Vaticano. Poco antes de su muerte, el adjunto de Milone grabó un mensaje en video implorando al Papa Francisco que interviniera para corregir las injusticias que habían destruido sus vidas profesionales. En el centro de esta historia está el Cardenal Ángelo Bexiu, a menudo presentado como el chivo expiatorio de las dificultades financieras del Vaticano, pero a veces también como su principal arquitecto. La verdad puede estar en algún punto intermedio. Bexiu fue quizás un participante dispuesto y celoso en transacciones financieras cuestionables y, al mismo tiempo, la persona más adecuada a quien culpar. Retrocediendo en el tiempo, el Papa Francisco encargó al Cardenal Pell que investigara los problemas financieros del Vaticano. Antes que él, Mons Vigano ya estudiaba estas cuestiones, hasta que el Papa Benedicto XVI lo nombró nuncio apostólico en Estados Unidos para protegerlo. Vigano había estudiado en profundidad los problemas financieros de la Santa Sede y su decisión fue vista como una medida de seguridad. El Cardenal Pell descubrió numerosas irregularidades financieras y ocultó importantes fondos. Sin embargo, fue enviado a Australia por asuntos eclesiásticos y poco después acusado de delitos sexuales infundados. Los cargos eran evidentemente ridículos, acusándolo de haber cometido un delito en una sacristía abarrotada minutos después de una misa pública que él mismo había celebrado. El Tribunal Supremo Australiano finalmente lo exoneró, pero el daño a su reputación y a su investigación ya estaba hecho. En el apogeo de la investigación de Pell sobre problemas financieros, el Cardenal Bexiu autorizó transferencias de dinero del Vaticano a Australia, levantando sospechas sobre su verdadero propósito. Estas transferencias, que ascienden a más de 2 millones de dólares australianos, son actualmente objeto de una investigación por parte de las autoridades financieras australianas. Bexiu dijo que las transacciones eran parte de las actividades oficiales de la Secretaría de Estado y, por lo tanto, confidenciales, pero no podía discutirlas más. Sin embargo, la prensa italiana ha relacionado estos pagos con supuestos intentos de interferir en el juicio de Pell, sugiriendo que el dinero podría haberse utilizado para influir en los testigos u otras partes involucradas en el caso contra él. Bexiu ha negado categóricamente cualquier intento de manipular el proceso judicial. Posteriormente, Bexiu fue acusado de varios delitos financieros y condenado a más de 5 años de prisión. Durante el juicio, los fiscales presentaron documentos que muestran cómo el Cardenal transfirió más de un millón de euros a miembros de su familia y a Cecilia Marogna, una presunta espía privada. Marogna dijo que el propio Papa le encargó negociar la liberación de una monja secuestrada en Mali, pero las investigaciones revelaron que el dinero se gastó en alojamiento de lujo y artículos de diseño. En una entrevista con el Corriere de Yacera, Bexiu dijo que fue víctima de una injusticia y que su condena clama venganza al cielo. También reveló que había recibido garantías privadas de apoyo de otros cardenales, aunque se convirtió en un leproso público durante el proceso. ¿Qué papel jugó Bexiu en el prematuro final de Pell? ¿Fueron las transferencias de dinero un intento de influir en el proceso legal australiano para silenciar a un hombre que estaba a punto de exponer la corrupción financiera del Vaticano? ¿Y a qué distancia está la cadena de mando detrás de estas acciones? Milo calificó el comportamiento del Vaticano como vergonzoso y prometió solemnemente en el funeral de Pell buscar la verdad. Mientras continúa su investigación, se enfrenta a una red de poder y corrupción que podría extenderse a los niveles más altos de la Iglesia Católica. La verdad sobre la muerte del Cardenal Pell podría revelar secretos que muchos quisieran mantener enterrados. Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!